Nos preguntábamos antes si el capitalismo era compatible con los cuidados, si el capitalismo era compatible con la ecología, si era compatible con la política, si era compatible con los cuidados. Y ahora se pregunta Nancy Fraser, ¿es compatible con una política no racista? El capitalismo es racista, ¿vale? Ese es un hecho. Pero, ¿es necesariamente racista? ¿O es racista solo porque se ha equivocado? ¿O porque el racismo viene heredado de una organización social previa en la que el capitalismo se implanta? Y como esa organización social previa era racista, pues el capitalismo ha seguido reproduciendo instituciones racistas previas. ¿Es necesariamente racista? O, utilizando un palabra filosófico, el racismo es contingente para el capitalismo. Sabéis que en filosofía nos encanta la oscuridad y entonces usamos palabras así decimos, por ejemplo, la distinción necesario o contingente. Necesario es lo que no puede ser de otra manera, ¿no? ¿No? Dos y dos son cuatro, es que no puede ser de otra manera, ¿vale? Y contingente es aquello que se ha producido, pero podría haberse producido de otra manera. ¿Es consustancial el racismo o el capitalismo? El capitalismo no podría existir sin racismo o el racismo es una cuestión epifenoménica o accesoria o lateral o heredada del capitalismo. Y el capitalismo es un orden maravilloso en el que podrían las razas y las personas convivir sin ningún problema. Bien, pues a eso es a lo que va a atender el capítulo y Nancy Fraser nos propone hacer un recorrido histórico. Es un capítulo muy largo, un capítulo muy profundo, con enormes ramificaciones, en el que ella nos propone analizar el capitalismo desde sus orígenes, en los modelos comerciales y mercantiles de finales de la Edad Media, hasta cómo el capitalismo se implanta en el siglo XIX con su estructura imperialista y racista preponderante que hemos conocido en el siglo anterior, a este capitalismo Disney financiarizado que empieza en el siglo XXI, en el que el capitalismo más democrático que nunca, pues le da igual que sea sudamericano, que africano, que chino, que te van a aplicar la expropiación y la explotación con el mismo ímpetu y entusiasmo, te pillen donde te pillen, ¿no? Y el planteamiento que va a hacer Fraser es, ¿esta deriva, estos cambios, en las relaciones raciales, estos cambios históricos a lo largo del desarrollo del capitalismo, indican que vamos hacia una sociedad sin racismo? ¿O lo que está en el horizonte es otra cosa? Como decía antes María José, que nos quedemos como estamos, ¿no? A ver si vamos a desear volver al pasado, ¿no? Bien, pues este es el artículo y vamos a empezar la lectura. Pero para empezar la lectura, yo os he preparado un guión, que lo voy a compartir ahora en pantalla, porque en este guión veréis que os he puesto una serie de notas a pie de página con referencias bibliográficas, con referencias de textos, para que podamos ir, bueno, quien quiera, claro, esto no es obligatorio, el texto es el texto y nosotros estamos aquí para leer a Nancy Fraser, pero claro, pero el texto de Nancy Fraser es tan sugerente, habla de tantas cosas y abre tantos frentes y da por supuestas tantas cuestiones, y da por sabidas tantas cuestiones, que a veces es un pozo sin fondo, ¿no? Es decir, uno se mete en un artículo de Nancy Fraser y empiezas a rastrear, a rastrear, y qué ha querido decir con esto, y este autor que está citando qué decía y cómo lo planteaba, y te va a poder dedicar la vida a cada artículo de ella. En este caso, además, este artículo es un artículo que es su conferencia cuando ella es nombrada presidenta de la Asociación de Filosofía Americana. Entonces, ella está dando una conferencia de filosofía a sus iguales. Este no es un texto de divulgación, bueno, ninguno de los textos de Nancy Fraser es de divulgación, todos son textos académicos, ¿no? Pero este en concreto es un discurso en el que ella además quiere mojar oreja a todos sus iguales en la academia, con lo cual el texto es tremendamente riguroso y de una gran profundidad. Entonces, abre muchísimas cuestiones de mucho interés que yo creo que merece la pena que vayamos tratando. Y como las vacaciones son largas, quienes queráis ir profundizando en alguno de los textos y enlaces que os voy a pasar en este texto, que ya lo compartiré mañana o pasado, para que lo tengáis, bueno, pues ya a vuelta de vacaciones retomamos la lectura y retomamos la discusión de las cosas que os hayan resultado sorprendentes. Bien, capítulo 5. ¿Es el capitalismo necesariamente racista? Como puede plantear problemas de traducción, ahí os adjunto el link con el texto en inglés, para quienes quieran ver la interpretación de algún término, sea en concreto. Yo hasta ahora lo que he leído me ha parecido razonablemente bien traducido, pero mi inglés es Spanglish modelo Ayuso, es decir, por lo cual no tengo ningún... no soy ninguna garantía en la traducción. Así que las que aquí sabéis más, pues podéis acceder al texto directamente en inglés. Nos dice Nancy Fraser, históricamente, el capitalismo se muestra íntimamente entrelazado con la opresión racial. Desde las plantaciones de esclavos a la explotación industrial atravesada por las leyes Jim Crow y desde ahí a la opresión y violencia financiera presentes. A lo largo de toda la época, de todo el desarrollo capitalista, siempre el capitalismo se ha mostrado estrechamente vinculado a la opresión y a la explotación racial. Y en este primer párrafo, ella nos dice, desde las plantaciones de esclavos a la explotación industrial atravesada por las leyes Jim Crow. Esto hay que explicarlo, ¿vale? ¿Qué son las leyes Jim Crow? Ahí os he dejado el texto abajo, pero voy a compartir en pantalla el artículo para que podamos leerlo. El artículo que os colgaré también en el chat. Víctor, por favor, si ves bien o te amplío el tamaño del texto, si lo necesitas. Vale. Las leyes Jim Crow fueron unas leyes estatales y locales en los Estados Unidos promulgadas por las legislaturas estatales blancas, las cuales eran dominadas por los demócratas después del periodo de reconstrucción entre 1876 y 1965. Estas leyes propugnaban la segregación racial en todas las instalaciones públicas por mandato de ayuda, bajo el lema separados pero iguales y se aplicaban a los afroestadounidenses y a otros grupos étnicos no blancos. Déjate un momentito. Primero, vamos a ver las fechas de las que estamos hablando. Estamos hablando de un sistema legislativo que opera entre 1876 y 1965. Os recuerdo que la guerra de secesión ha terminado. Los esclavos han sido liberados, doblemente liberados. los esclavos y se plantea el problema de qué hacemos con toda esa población que antes vivía bajo el mando del patrón, del patrón de esclavos y ahora anda suelto por las calles. Muchos de estos esclavos participaron en la guerra civil y murieron, vivieron la vida en la guerra de secesión. Otros muchos, los que pudieron, los más aventureros, emigraron al norte y trabajaron como, a trabajar como, como asalariados, pero la gran mayoría, la gran mayoría se quedó en las, en las zonas donde vivían, pero se quedaron liberados. Sin los medios de producción porque las propiedades territoriales las seguía teniendo la aristocracia blanca del sur norteamericano, sin medios, sin medios de producción y en un mundo que hasta ese momento no era especialmente racista, era esclavista, que no es lo mismo. Esto merece la pena, merece la pena hacer la distinción porque el racismo es algo que va a aparecer o que se va a exacerbar después de la liberación de los esclavos. Cuando toda esta población afroamericana empieza a competir o tiene que competir para poder sobrevivir por los medios de vida y de subsistencia con la población desclasada blanca y ahí es cuando el racismo se va a multiplicar. Cuando los pobres, cuando los precarios y los desposeídos empiecen a competir entre ellos para poder sobrevivir y para poder salir adelante. La mayor parte de esta población liberada, usemos el eufemismo, decíamos, se queda en el sur norteamericano. ¿Pero en qué régimen se queda? Si no hay industria, dice, no, ahora, oye, negro, negro, búscate trabajo. ¿A dónde? No hay que buscar trabajo si no hay donde ganarse la vida. La mayoría de esta gente se queda en régimen de aparcería. se queda haciendo trabajos muy parecidos a los que hacía antes, trabajando la tierra, pero pagando un arrendamiento al propietario blanco de la tierra. Os dais cuenta que estamos ante una extracción de plusvalor bestial que solo tiene por justificación el título de propiedad de la tierra. A esta persona la has, entre comillas, liberado, y antes el dueño de la tierra tenía la obligación de darle de comer y si no trabajaba lo apaleaba, ahora que es libre pues ahora tiene que seguir trabajando la tierra pero para pagar la renta que le exige el propietario del terreno. Por cierto, el otro día vimos una película muy interesante recuérdame este nombre. Estoy buscándola porque me estaba acordando de esa película pero no me acuerdo para nada del título. Algo de Bond, Bond, bueno, luego la buscamos. Es una película muy interesante porque está situada en la Segunda Guerra Mundial en plenas leyes Jim Crow en plenas leyes Jim Crow en las que el hijo de la familia negra parcera del propietario blanco se va a la Guerra Mundial a combatir y vuelve como suboficial de tanques de artillería y con todas sus contemporaciones y tal como entra por el pueblo le pegan una paliza que lo matan. Claro, las contemporaciones de guerra o el reconocimiento que este muchacho podía obtener en Europa como soldado no era precisamente el reconocimiento que podía esperar en el pueblo del que había partido en 1950, 80 años después de la guerra de secesión. Pues bien, estas leyes Jim Crow, como dice el texto resaltado en amarillo, dice, proponaban la segregación racial en todas las instalaciones públicas de iure por ley ¿vale? Bajo el lema separados pero iguales. No es que yo te discrimino porque soy malo, no, estás discriminado por ley, ¿vale? Es decir, y además en nombre de proteger a la minoría, ¿vale? Es decir, es que no se debe mezclar, no se debe mezclar a los niños blancos con los niños negros porque lo mismo es que se intoxican, ¿vale? De iure, separación por ley. Bajo el lema separados somos iguales porque lo dice la constitución. Ha habido una guerra civil y la constitución dice que todos somos iguales pero no revueltos. Iguales pero no revueltos, ¿vale? Separados pero iguales. Y se aplicaba esta norma de separados pero iguales a los afroestadounidenses y a otros grupos étnicos no blancos. Recordemos que en la Segunda Guerra Mundial por ejemplo los batallones de combate o eran de negros o eran de blancos. ¿No? Es decir, hasta ese extremo llegaba el concepto de separados pero iguales. La ley dice que somos iguales, sí, pero no nos pasemos. ¿Vale? Continúa, Víctor. En realidad esto llevó a que el tratamiento de los alojamientos fueran por lo general inferiores a aquellos asegurados para los blancos estadounidenses sistematizando un número de desventajas económicas, educativas y sociales. La segregación de yude se aplicó principalmente en el sur de los Estados Unidos. Por otra parte, en el norte la segregación fue por lo general de facto, predominantemente hacia los negros que vivían en guetos urbanos. Es decir, esta segregación tenía dos componentes. Un componente netamente racial en el sur que se traducía en una discriminación económica. El autobús del negro era de inferior calidad, la escuela del negro era de inferior calidad, el alojamiento del negro era de inferior calidad. Y uno dice, bueno, y en el norte donde era el reino de la libertad y de la igualdad, ¿qué pasaba? Bueno, pues en el norte lo que había era racismo. Además de las leyes. Es decir, racismo. Un racismo que se traducía también en la segregación, pero ahora de facto, no de yude, de hecho, una separación de facto, que lo hemos visto en múltiples películas, en Hollywood, ¿no? Por ejemplo, en los locales de Alterne, la música y el servicio era de los negros, ¿no? Y los blancos eran los clientes. Y la entrada del servicio era por una puerta diferente que la puerta de la clientela, ¿no? Y en un local de negros, pues difícilmente iban a entrar blancos, etcétera, etcétera. Y eso estaba legislado, no. Eso era racismo. ¿No? Eso era racismo. Entonces, vemos cómo se van mezclando dos elementos, uno que es el racismo entre que separa, digamos, a los desclasados de los nuevos liberados y estas legislaciones que intentan mantener los privilegios de los desclasados con respecto con respecto a los derechos que van ganando o que la ley les ha otorgado a estos grupos entre comillas liberados. Continúa, Víctor. Algunos ejemplos de leyes de Jim Crow algunos ejemplos fueron la segregación en las escuelas públicas, los lugares públicos, el transporte público y la segregación de baños y restaurantes. También existían fuentes de agua potable para los blancos y para los negros. El ejército estadounidense también fue segregado. Las leyes Jim Crow fueron derivadas de los códigos negros de 800 y de 866 que también habían limitado los derechos civiles y las libertades civiles de los afroestadounidenses. La segregación escolar apoyada por el Estado fue declarada institucional por la Corte de la Corte Suprema en 1954 con base en el caso Brown Board of Education. En general el resto de las leyes Jim Crow se anularon por la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley del Derecho de Voto de 1965. Pero no ocurrió eso porque de pronto la oligarquía blanca viera la luz y decidiera que qué feo está esto de tratar mal a los negros. Estamos en pleno movimiento Black Power y en plena lucha de los activistas por los derechos civiles y las calles norteamericanas están incendiadas están incendiadas en esta situación. A la población afroamericana se le han inflado las narices sobre todo después de la guerra mundial. Vamos a decir que yo para trabajar en la fábrica igual que un blanco para morir contra ir a matar alemanes o para que me mate un alemán oye igual que un blanco pero resulta que para votar o para entrar al baño público o para beber de la fuente no, para eso no soy igual que un blanco pues hasta aquí hemos llegado. Las calles norteamericanas están incendiadas y lógicamente pues todo esto da lugar a las grandes no solamente revueltas sino reformas sociales o intentos de reformas sociales de esa época. Vamos a ver un poco la historia de este asunto. Pilar por favor continúa tú. Que voy a poner las gafas que si no esto no lo veo. Etimología la frase ley de Jim Crow apareció por primera vez en el diccionario de inglés americano en 1904 aunque hay pruebas de que fue usada anteriormente. El origen de la frase Jim Crow a menudo se ha atribuido al número de espectáculo musical caricaturesco Jump Jim Crow que era interpretado por el actor blanco Thomas Dazmun Rice pintando su cara de negro lo que hacía referencia a un afroestadounidense. El espectáculo se estrenó por primera vez en 1832 y se utilizó para satirizar las políticas populistas del entonces del entonces presidente Andrew Jackson como resultado de la fama del personaje de Rice ya en 1838 Jim Crow se había convertido en una expresión peyorativa que significaba afroestadounidense africanoamericano y de a poco las leyes de segregación racial comenzaron a ser conocidas como las leyes Jim Crow Es decir es como dirían nuestros amigos aquí en España es un apelativo peyorativo que se hace con respecto en este caso a las leyes haciendo de ellas una caricatura ¿vale? no es ni mucho menos una descripción de origen con respecto a las leyes ni mucho menos es una caricatura despectiva con respecto a esto y además una caricatura despectiva como diríamos aquí con respecto a las políticas bolivarianas buenistas del gobierno de los demócratas de turno ¿no? Es decir que se les ocurre oye tratar de forma progre a los negros ¿no? Es una crítica hecha desde la ultraderecha cuando se dice leyes Jim Crow Continúa por favor Pilar Orígenes de las leyes Orígenes de las leyes Jim Crow Durante el periodo de la reconstrucción de 1867 a 1877 hubo una ley federal que proporcionó protección de los derechos civiles en el sur para los afroestadounidenses libertos que anteriormente habían sido esclavos En la década de 1870 los demócratas conservadores blancos poco a poco retomaron el poder en los estados del sur a veces como consecuencia de elecciones en las cuales grupos paramilitares intimidaban a los opositores atacando a negros e impidiéndoles votar Durante varios años las elecciones gubernamentales en Luciana fueron suspendidas o cuestionadas debido a la violencia extrema desatada durante las campañas En 1877 se hizo un compromiso nacional para ganar el apoyo del sur en las elecciones presidenciales dando como resultado la última retirada de las tropas federales del sur y con esto los demócratas blancos recuperaron el poder en todos los estados sureños El gobierno demócrata conservador blanco o Riedermers que vino después de la retirada del ejército legislaría las leyes Jim Crown segregando a los negros de la población blanca del estado Es decir cuando las tropas ¿Os dais cuenta la hilazón? El sur pierde la guerra civil El sur está controlado militarmente por el ejército federal ¿Vale? Y sin embargo pues las las campañas las campañas electorales no se pueden llevar a cabo por la enorme violencia que hay en las calles en las que el ejército federal me imagino pues mira para otro lado ¿No? Permanentemente decir oye pues no te metas ¿No? En ese asunto Finalmente cuando se pacta que el ejército federal se retire del sur y los conservadores ganan en el sur entonces los conservadores del sur ¿Qué es lo que hacen? Es decir la constitución nos obliga a mantener la libertad para los afroamericanos y además seguramente si no lo respeto me van a volver a mandar el ejército federal otra vez pues para hacer garantizar el cumplimiento de la constitución ¿Qué es lo que voy a hacer? Unas leyes que aseguren la igualdad pero que garanticen nuestro derecho a no mezclarnos con esa gentuza ¿No? Esas son las leyes Jim Crow Continúa por favor Pilar Algunos negros continuaron siendo elegidos para cargos locales en la década de 1880 pero posteriormente los demócratas aprobaron leyes que dificultaban el registro y la participación en las elecciones por lo que la mayor parte de los negros y los blancos pobres dejaron de participar en los comicios Partiendo de Mississippi en 1890 y hasta 1910 los antiguos estados confederados aprobaron nuevas constituciones o enmiendas que con eficacia privaron del derecho al sufragio a la mayor parte de negros y a decenas de miles de blancos pobres a través de una combinación de impuestos que debían pagarse para votar pruebas de alfabetización y de comprensión de textos escritos para ejercer el voto junto a los requisitos de residencia y la inscripción en el registro Era evidente que una minoría étnica caracterizada por la pobreza el escaso acceso a la educación y sin medios de probar con documentos su residencia en un lugar determinado resultaba la principal víctima de esas normas Buena definición de perversión Es retorcido ¿no? Es retorcido Os dais cuenta que si el examen de comprensión lectora lo hiciéramos en este momento en España vamos no votaba no votaba ni la mitad El examen de comprensión lectora ¿vale? Si daos cuenta que serio es el asunto pero bueno pero era la triquiñuela era la triquiñuela porque evidentemente ese examen no se lo hacías al blanco ¿vale? O mejor dicho al blanco le dabas una palmadita en la espalda ¿no? Y le hacías pasar le hacías pasar el examen ¿no? Al que no le permitías que superara el examen era lógicamente pues al pobre aparcero que estaba hinchado de doblar el lomo todo el día en la finca del señorito Dice pero además tenía que pagar impuestos y seguramente los impuestos los tenía que pagar en base a un título de propiedad que lógicamente tampoco tenía porque era el rendatario ¿vale? Tenía que pagar impuestos prueba de alfabetización comprensión de textos escritos bla 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 ¿no? Sí todo muy democrático ¿no? Como decía Guisot cuando cuando le echaron en cara de que de que en Francia solo podían votar los ricos y entonces Guisot se dirigió a la cama y dijo pues ¿qué problema hay? Enriqueceos ¿no? Si si el problema es que solo pueden votar los ricos ¿qué os impide ser ricos? ¿vale? Sí pues lo mismo le pasa a los negros en Norteamérica ¿no? ¿qué les impide alfabetizarse tener propiedades y tener y pagar impuestos como Dios manda? ¿no? Bien pues es la perversión la perversión de la ley para impedir el cumplimiento de un mandato constitucional como es el de la igualdad de todos los ciudadanos y yo os pido que reflexionemos sobre cuántos impedimentos hay en nuestra administración y en nuestra ley para hacer inoperantes los derechos de las personas porque esto es muy escandaloso y lo estamos viendo vemos la paja en el ojo ajeno y nos parece terriblemente escandaloso pero planteémonos cuántos requerimientos se le hacen hoy a los más desfavorecidos en nuestro país cuyo único objetivo es el de excluir a esas personas del sistema de protección social como por ejemplo por dejarlo caer los requerimientos de cultura hispánica que se le piden a los inmigrantes para que puedan demostrar su ¿cuál es la palabra? integración eso la integración en España continúa Mercedes otra innovación esta es buenísima la de la cláusula del abuelo otra innovación fue la denominada cláusula del abuelo por la cual se liberaba de las pruebas de alfabetización y residencia a quienes tuvieran abuelos con derecho a voto antes de 1861 fecha de inicio de la guerra de secesión algo que permitió temporalmente algunos blancos analfabetos seguir votando pero implicaba una discriminación expresa hacia la población negra que obviamente no podía tener abuelos votantes antes de 1861 al ser esclavos esto causó que en total como resultado de estas leyes el número de votantes en el sur disminuyera drásticamente este ejemplo de perversión es mayor no pilar claro esto esto ya es el máster nos causa nos causa risa porque no lo estamos padeciendo ¿no? daos cuenta si lo estuviéramos padeciendo ¿no? luego dirías oye que hay que ver el negro que 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 mala que mala que mala que mal carácter tiene ¿no? es decir ¿cómo se lo toma? oye pues que que ponga una que ponga una reclamación que presente una instancia ¿no? que ponga una denuncia oye no como diría María José que ponga una denuncia en el tribunal constitucional hombre ¿no? ese el analfabeto el que no tiene abuelo ¿vale? que ponga la denuncia en el constitucional ¿no? claro las las situaciones esto solamente se podía resolver de dos maneras con violencia o con sumisión la violencia iba a ser tremendamente reprimida por las fuerzas paramilitares de los racistas y además con las fuerzas federales mirando para otro lado ¿no? pues evidentemente la única que quedaba era la sumisión ¿no? eso se ve muy bien en la película esa cuestión de la violencia de las fuerzas paramilitares ¿no? sí así es he puesto la película ahí Moodbound eso es Moodbound muy interesante está en Netflix nosotros acabamos de ver es el 2017 pero está en Netflix continúa Mercedes privados de la oportunidad de votar los negros y los blancos pobres no podían siquiera ser parte de los jurados en los tribunales locales con lo cual si ni siquiera puede ser parte del tribunal ahora ve y pon la denuncia ¿no? continúa no podían influir en la formación de las legislaturas estatales por lo que como era de esperar sus intereses fueron ignorados por completo las legislaturas de la época de la reconstrucción habían fundado muchas escuelas públicas pero las de los negros eran financiadas de forma diferente de forma deficiente de forma deficiente perdón incluso teniendo en cuenta el derrumbe de las finanzas en el sur la disminución en el precio del algodón mantuvo la economía agrícola en un nivel muy bajo en algunos casos los progresistas intentaron reducir el fraude electoral perpetrado en contra de los negros y los analfabetos blancos pobres si bien la separación de los afroestadounidenses del resto de la población fue legalizada y formalizada durante la era del progreso entre 1890 y 1920 también comenzó a convertirse en un hábito incluso en aquellos casos en que las leyes Jim Crow no prohibían expresamente la participación de los afroestadounidenses en por ejemplo los deportes las actividades recreativas o en algunas funciones religiosas dado que las leyes habían creado una cultura segregada las leyes Jim Crow habían generado el marco ideológico el marco ideológico en el que o aceptabas tu posición o lo ibas a pasar muy mal nadie te impedía no había nada no es que nadie te lo impediera no había nada que prohibiera que tú fueras a cantar a un a un a un local o entraras en un bar pero pobre de ti como entraras nadie te prohibía que participaras en un partido de fútbol pero pobre de ti como en ese partido de fútbol había blancos ¿no? al final la legislación termina normalizando una situación de segregación en la que la gente unos por odio y por rencor por desclasamiento y otros por sumisión y por evitar problemas pues terminan pues haciendo de facto ¿no? lo que la ley ni siquiera dice de Iure ¿no? continúa continúa Paco por favor en el contexto de las leyes Jim Crow las elecciones presidenciales de 1912 tuvieron una fuerte inclinación en contra de los intereses de los afroestadounidenses en ese momento la mayoría de los negros aún vivían en el sur donde de hecho se les privaba de su derecho a votar y por lo tanto no podían ejercerlo aunque los impuestos al voto y los requisitos de alfabetización mantuvieron alejados a muchos votantes estos diversos requisitos con frecuencia tenían lagunas que permitían a algunos blancos no pagar los impuestos o no tomar los exámenes de lectura por ejemplo en Oklahoma cualquier persona calificada para votar antes de mil 866 o que tenía un pariente con derecho a voto antes de esa fecha estaba exento de los requisitos de lectura por supuesto que los únicos que podían votar antes de mil 866 eran los blancos que efectivamente fueron excluidos de las pruebas de alfabetización mientras que los negros fueron excluidos por la ley el nuevo presidente Woodrow Wilson un demócrata del sur y el primer presidente nacido en el sur de la posguerra nombró a su dueños como miembros de su gabinete y rápidamente algunos de ellos comenzaron a presionar para se regar en los lugares de trabajo a pesar de que los cargos federales de Washington distrito habían sido integrados después de la guerra civil por ejemplo en 1913 el secretario del tesoro William Gibbs McAdoo quien fue designado por el presidente se le oyó expresar su consternación porque había mujeres blancas y negras trabajando juntas en un cargo gubernamental fíjate estoy seguro de que esto debe ir contra la voluntad de las mujeres blancas ¿hay allí alguna razón por la que las mujeres blancas no deban tener solo a mujeres blancas que trabajen por ellas en las máquinas? fíjate Wilson introdujo la segregación en los cargos federales a pesar de las protestas de muchos también designó a políticos segregacionistas del sur debido a su creencia firme en que la segregación racial era de interés tanto para los estadounidenses blancos como para los negros era de interés para todos ¿no? sí para proteger oye que tampoco tienen por qué una mujer negra aguantar a una mujer blanca acerca ¿sabes? es interesante la referencia a Wilson porque os recuerdo que Wilson fue un icono en la política internacional en la primera guerra mundial porque no solamente fue el que puso fin a la guerra mundial sino el que puso orden en la en la en la posguerra ¿no? al final después de la paz de la paz de Versalles poniendo un poco de freno a las ansias francesas e inglesas por exterminar todo lo que quedaba de Alemania ¿no? bueno que tenemos como un presidente puede ser progresista en muchísimos aspectos y ser un verdadero australopithecus en la perdón por los perdón los australopithecus que me estén escuchando ¿no? si no no en cuestiones en cuestiones raciales ¿no? es decir se puede ser buen cristiano buen padre de familia y un perfecto necio y se puede ser un gran amante de los animales y un asesino y un asesino en serie es todo perfectamente compatible ¿no? en este caso Wilson bueno pues era una persona muy progresista en muchísimos en muchísimos aspectos y que contribuyó a la política norteamericana internacional de manera importante sobre todo durante la primera guerra y al final de la primera guerra y sin embargo ya veis en la cuestión racial era un animal ¿no? era una persona absolutamente anclada en los prejuicios más rancios que podía haber en la Norteamérica de Suez y Puglia por cierto recomendación 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 pedante de la noche no dejéis de ver no dejéis de ver la película de Griffith el nacimiento de una nación el nacimiento de una nación de una nación no dejéis de verla ¿vale? es una joya es una joya cinematográfica y un monumento al racismo las dos cosas ¿vale? es una cosa es como cuando uno ve algo de la Riefenstahl ¿no? es perfectamente compatible ¿no? ambas cosas ¿no? el nacimiento de una nación es una película profundamente racista pero es una obra es una una obra de arte cinematográfico sin igual sin parangón después de ver después de ver el nacimiento de una nación se os va a arrugar la nariz a la hora de ver la mayor parte de las películas que hay por ahí dando vueltas y es cine mudo dura como tres horas todo lo que queráis pero es algo espectacular espectacular y que pone la piel de gallina merece mucho la pena a lo mejor para el fin de semana podéis meterle el tiempo ¿por qué? ¿y matar a un ruiseñor qué? ¿cómo dices? matar a un ruiseñor bueno también claro lo que pasa es que matar a un ruiseñor ya es muy moderna en comparación con esto claro matar a un ruiseñor es cine mayúsculo ¿no? pero ya es el Hollywood que conocemos ¿no? Griffith en cambio está inventando el cine en el nacimiento de una nación Griffith está inventando el cine es algo tan bestial en Griffith en Griffith lo de los efectos especiales que todo eso no existe todo eso no existe es que no se ha inventado lo está haciendo él en ese momento merece mucho la pena merece merece mucho la pena como arte como cine y al hilo de entender este concepto este concepto de las leyes de Jim Crow además narrado por un por alguien que cree en ellas ¿no? en este caso Griffith ¿no? ¿y el acorazado potentil? ¿cómo? el acorazado potentil sí bueno sí también es de la misma época bueno creo que es un poquito posterior el acorazado potentil creo que era de Griffith desde 1916 o cosas bien primeros intentos de abolición del régimen de Jim Crow estaba leyendo Paco María José adelante por favor la ley de derechos civiles de 1875 presentada por Charles Samer y Benjamin Badler establecía la garantía de que todos independientemente de su raza color o condición o condición previa de servidumbre tenían derecho al mismo trato en los servicios públicos tales como hoteles transporte público teatros y otros lugares de recreo esta ley tuvo poco impacto en la sociedad estadounidense del siglo XIX al poco tiempo de promulgada la corte suprema de los Estados Unidos dictaminó que la ley era inconstitucional en varios aspectos argumentando que el congreso no poseía el control sobre las personas o empresas privadas es una especie como decir como decir hay derecho de admisión sí la ley no puede obligarme a mí a que yo meta en mi hotel a un negro en el espacio privado estaría permitida la segregación con los representantes demócratas blancos del sur unidos en un sólido bloque dentro del congreso y teniendo estos un exagerado poder dentro de este el congreso no aprobó otra ley de derechos civiles hasta 1957 fijaos que fuerte se deroga una ley se deroga una ley por inconstitucional por una trapisonda constitucional en 1875 y hasta estamos hablando 70 años después no se consigue volver a sacar otra ley mucho tuvo que cambiar mucho tuvo que cambiar la sociedad norteamericana para poder dar paso a una reinterpretación de algo que en 1875 era una evidencia pero no se podía llevar adelante adelante María José en 1890 Luisiana aprobó una ley que exigía la creación de vagones separados para negros y blancos en los ferrocarriles la ley de Luisiana hizo énfasis en la diferenciación entre el blanco negro y de color refiriéndose a las personas de ascendencia mixta la ley específico que los negros no podían mezclarse con la gente blanca pero la gente de color pudo viajar en los mismos vagones que los blancos hasta 1890 un grupo de ciudadanos negros blancos y mestizos de Nueva Orleans formaron una asociación cuyo objetivo era la derogación de la ley el grupo convenció a Homer Pleisy que era solamente un octavo negro y de tez clara para desafiarla un octavo un octavo vale bueno las acordaros las octunes eran las bailarinas más cotizadas en los clubs de jazz eran las que tenían el octavo el octavo negro un octavo adelante María José en 1892 en 1892 Pleisy compró un boleto de primera clase de la compañía ferroviaria oriental de Louisiana en una estación de Nueva Orleans habiendo habiendo abordado el tren informó de su linaje racial a los conductores del mismo y tomó asiento en el vagón exclusivo para blancos se le ordenó abandonar su asiento y dirigirse al vagón para mestizos Pleisy se negó y fue inmediatamente arrestado el comité de ciudadanos de Nueva Orleans llevó el caso hasta la corte suprema de los Estados Unidos dicho comité perdió el caso Pleisy contra Ferguson en 1896 la corte suprema declaró que las políticas de separados pero iguales eran constitucionales el litigio contribuyó a 58 años más de discriminación legal contra las personas negras y mestizas en los Estados Unidos y más o menos como aquí cuando tú tienes un supremo o un constitucional no le pongamos nombres porque luego la grabación no sabe dónde va a llegar cuando uno tiene un supremo o un constitucional anclado en el pasado digamos ¿no? claro cualquier reforma legislativa que quieras hacer pues tiene que pasar un filtro muy fino o no se lo van a permitir gracias María José bueno ten en cuenta que la cláusula de igualdad entre hombres y mujeres aún no se ha incluido como enmienda en la constitución de los Estados Unidos claro o sea aún no no existe esa cláusula existe la de igualdad racial pero no la de igualdad entre hombres y mujeres claro que nunca se han conseguido los suficientes apoyos de los Estados para que se incluya como enmienda es que todavía no hay un woman power ¿no? que le prenda fuego a las calles como hizo el black power ¿no? sí 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 Peppa la defensa del régimen de Jim Crow ahí tenemos una viñeta la viñeta es de 1904 no sé si la alcanzáis a ver a ver si puedo ampliar la imagen es una viñeta dice caricatura de 1904 de los vagones de ferrocarril para blancos y los de Jim Crow ¿no? el de Jim Crow está todo destartalado todo hecho polvo ¿no? detrás para digamos para dejar claro el trato denigratorio ¿no? de esas instalaciones inferiores a las que se los sometía ¿no? no tiene nada que ver pero me recuerda al tren a Extremadura mira efectivamente lo digo por toda la inversión que hay en AVE y estas cosas para ejecutivos y el abandono absoluto que hay para de los trenes regionales bueno comunicación a la España profunda claro bueno de esto nos va a hablar Nancy Fraser en este capítulo porque el capitalismo financiarizado del siglo XXI se caracteriza por la expropiación a todos los niveles en el capitalismo racializado se expropiaba a aquellos sectores señalizados por racismo ¿no? son negros son extranjeros son sudacas son gitanos ¿no? pues era a quienes se expropiaba en el en el neoliberalismo esas pequeñeces ya no tienen ya no tienen importancia y se expropia a todo el mundo la el hundimiento del tren de la plata el hundimiento del tren de Extremadura es un ejemplo clarísimo de expropiación a los pueblos de la España no central a los que se le expropia de sus medios de transporte en beneficio de las élites de las oligarquías financieras del centro del país ¿no? es un ejemplo clarísimo ¿vale? si 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 hubiéramos estado en el siglo en el siglo en el siglo a principios del siglo XX esa expropiación habría tenido tintes raciales habrían sido eh los extremeños o los andaluces que son de inferior calidad que los de que los del centro ¿no? o los del norte etcétera etcétera ¿vale? esas tintes raciales son los que ha perdido el capitalismo del siglo XXI pero la expropiación sigue a marchas forzadas ¿no? es decir aunque ahora no tenga esos tintes adelante Pepa la defensa del régimen de Jim Crow además de los problemas que encontraron para aprender y ejercer nuevos oficios los afroestadounidenses tuvieron que enfrentarse al resentimiento de la población blanca en su contra debido a su papel en la caída de la confederación en la guerra civil con la supremacía blanca impugnada en todo el sur muchos blancos trataron de proteger su antiguo estatus con la amenaza de que los afroestadounidenses ejercieran sus nuevos derechos estos blancos del sur cuando en época del hombre claro es que en época del en época del esclavismo siempre podían mirar por encima del hombro ¿no? y decir sí, bueno pero yo no soy negro yo soy blanco ¿no? claro al darle carta de ciudadanía e igualdad de derechos a los esclavos de pronto entonces el pobre y el desposeído blanco del sur entonces dice oye ¿y a mí que me distingue de un negro? si soy igual estoy igual soy igual de analfabeto estoy igual sin trabajo no tengo propiedades ¿no? es decir ¿qué es lo que me distingue? bueno ese es el caldo ese es el caldo del cultivo del rencor del desclasado bueno que luego es el desclasado que vota a Trump que vota a Vox ¿no? es el mismo es el mismo desclasamiento del resentido que siente que ha perdido que ha perdido su posición y cree o piensa que si ese otro desposeído que es extranjero que es negro que es judío que es lo que sea ¿no? es decir tiene los privilegios se los está quitando él y que él los ha perdido porque ahora hay que repartirlos entre toda esa masa de de advenerizos no como él que era blanco de toda la vida ¿no? en este caso continúa Pepa este resentimiento este resentimiento así este resentimiento despertó la obsesión de los blancos sureños de Estados Unidos por impedir el desarrollo económico y político de los ex esclavos pretendían mantenerlos deliberadamente entre las capas más pobres y deprimidas de la sociedad de modo tal que debieran subsistir mayoritariamente mediante empleos de escasa calificación y reducido salario claro ¿cómo les vas a permitir que se alfabeticen? ¿cómo les vas a permitir que se saquen el grado escolar? ¿y entonces qué? que compitan también a la oposición para barrendero en el ayuntamiento que puedan recoger la basura como cualquier blanco que puedan inclusive ser administrativos de de un servicio público y le quiten el trabajo a un padre de familia blanco a que habéis oído frases como esas en nuestro entorno ¿no? pero Jorge no las hemos oído las estamos oído todos los días eso es lo grave y lo preocupante que las estamos oyendo ayer hoy mañana lo bueno de leer lo bueno de leer esto con el régimen de Jim Crow es que podemos echar una risa porque nos pilla lejos ¿no? si podemos leerlo podemos verlo pero nos tiene que servir de reflexión de todo lo que tenemos alrededor nuestro que está ocurriendo en este momento como bien como bien dices tú y que sigue el mismo patrón sigue el mismo patrón ¿vale? Vox no es la causa es la consecuencia de una manera de entender la vida y las relaciones es la consecuencia de un de un desclasamiento en el que pues todos estos resentidos solo encuentran justificación echando la culpa de sus males al desgraciado que de fuera o de lejos pero estas cosas además lo grave es que no solo se le escapa al votante de Vox no se le escapa a votantes supuestamente progresistas que en algún momento hacen esa comparación de por qué el hijo del por qué tienen más ayudas ¿no? o mis hijos tienen menos derechos que los hijos de la persona que viene a limpiar a mi casa o por qué el hijo de la persona que viene a limpiar a mi casa tiene el mismo móvil que tiene mi hijo y esto se escapa gente porque construye un sentido común en el que inclusive hasta la gente si a la gente medio progresista le pillas con el pie cambiado y le pillas el día distraído yo por ejemplo me acuerdo un compañero sobre todo le pillas en alguna pérdida de privilegio sí claro pero por ejemplo yo recuerdo un compañero que no voy a señalar ni voy a decir pero recuerdo un compañero de partido súper militante súper agarrido un tío combativo de estos de barricada de manifestación diaria tal el tipo un día escandalizado con lo de los CIES que qué íbamos a hacer con los CIES porque si los cerrábamos qué íbamos a hacer con toda esa gente y digo hombre es que los CIES digo los CIES yo no sé lo que vamos a hacer con toda esa gente pero los CIES hay que cerrarlos y el tipo se queda mirándome así pero con los ojos con los ojos así como plato ¿y por qué? digo ¿por una cuestión de derechos humanos? digo ya está no sin entrar en ninguna otra consideración solo por cumplimiento de derechos humanos nada más y luego discutimos lo que quieras ¿no? sobre qué hacemos cómo lo hacemos ¿no? pero cuando cuando alguien cuando una persona de la izquierda podríamos decir radical ¿no? es decir está confundido con respecto a algo tan evidente como es el tema de los CIES es para que nos pongamos las barbas a remojo ¿no? y digamos cuidado cuidado porque el marco de comprensión el marco de sentido común es tan dominante es tan dominante que se nos cuela en todos los momentos en los que nos pilla distraídos se nos cuela se nos cuela por todos lados ¿vale? es el neoliberalismo progre este ¿no? claro de lo que habla Nancy Fraser que es que tiene muchas razones sí 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 si yo con todos esos pobrecitos que se ahogan en el mar ¿qué vamos a hacer? pero claro ¿qué vamos a hacer? lo tenemos lo tiene interiorizado todo el mundo está interiorizado está interiorizado Peppa continúa por favor los blancos demócratas utilizaron su poder tras el compromiso de 1877 para asegurar la exclusividad de algunos servicios en beneficio de los blancos lograr el desarrollo económico y político separado y restablecer el dominio social de facto sobre los negros del sur de hecho las leyes Jim Crow no se limitaron a cercenar derechos políticos también buscaron dificultad esto se hace otra fase también buscaron dificultad al máximo el progreso económico de los no blancos aprovechando que esta minoría étnica sufría mayores dificultades para acceder a la educación y era la más susceptible a ser perjudicada por el desempleo es duro ¿verdad? mucho todo muy pensado sí es muy duro Julián termina donde está marcado con rojo perdonad ¿se me oye? sí ah vale es que como voy en el coche es un poco raro solamente decir que efectivamente con todo este tema de la legislación a nivel general está muy claro y a nivel particular por sector también cuando se va a acceder a cualquier subvención la incapacidad de los requisitos para poder acceder a la misma son prácticamente insalvables eso hace evidentemente una una tabla en la que un camis por el que nadie prácticamente pasa pero es que además esto efectivamente ha llegado al sentido común la gente entiende que el dinero no puede ser gratis y que entonces no te lo pueden proporcionar y ese es el sentimiento o el concepto de igualdad que ha sido absolutamente transformado y además en aras de como si dijéramos de un concepto filosófico es decir tú no quieres igualdad esto es lo que tienes que bueno Sara muy bien así es así es las trabas las trabas que te coloca la administración son tales que solamente las puede pasar la mediana burguesía metropolitana es decir la mediana burguesía y además que conozca los cauces porque esto cada vez vamos a peor yo ahora he observado un retroceso extraordinario con todo este tema de la pandemia con respecto a la firma digital la firma digital y las citas previas a través de internet es una traba mayúscula para cualquiera que te impide incluso la posibilidad de presentar un escrito si tú ya no tienes a dónde dirigirte ya no tienes cauce posible claro y ya ya da igual o sea de ahí ya te ha quitado prácticamente bueno no hablemos de la a la población mayor te la has quitado pero a la población que sea pobre y no pueda acceder a un ordenador a una DSL a una también a todo el que no pueda tener un asesoramiento también y así bueno hasta el infinito y más allá eso a nivel colectivo y eso dentro de una situación de crisis así es así es así es mira estoy contento che cuánto nos están dando de sí las leyes Jim Crow que uno dice uy qué tienen que ver hay una cosa también interesante que para de cara al futuro que bueno es en la línea que decía Sara pero los medios tecnológicos hoy permiten discriminar casi personalmente si quieren o sea pueden perfectamente discriminar a grupos con determinadas características porque no necesariamente los algoritmos estarán basados en criterios discriminatorios prohibidos sino en unas correlaciones que se establecen por las cuales al final quedan excluidos pues de prestaciones sociales o de otros por ejemplo ingresos o rentas básicas etcétera las personas que se quiera entonces o sea se va a poder seleccionar si vamos técnicamente se puede hacer pero si ya está o sea tú no tienes un sistema operativo actualizado lo cual si eres una persona de escasos recursos va a ser difícil pues no sabes bueno yo no sé ni siquiera el sistema operativo que tengo ahora lo he tenido que saber por otros motivos pero vamos un windows que sea más o menos actualizado con un navegador actualizado todo eso si controlas el lenguaje vale o sea eso es aparte y ya con eso ya estás fuera directamente y luego y luego está otro filtro terrible es el vocabulario cuando tienes que rellenar el formulario que dices pero que me está preguntando esta criatura cuál es la respuesta que tengo que poner claro si una persona con estudios universitarios se tiene que preguntar cuál es la respuesta entonces dices si quiere decir que eso está fuera del alcance de un buen porcentaje de la población rellenar el formulario para conseguir lo que te estás buscando así es bueno Julián continúa perdonad una cosa que quería comentar que ya de entrada lo que es muy bestia es lo de bueno el tema de las fronteras ya sabemos pero el tema de las nacionalidades o sea esto si tú no tienes papeles con la nacionalidad española te convierte en un ciudadano de segunda a todos los efectos el otro día no sé si era en TV3 vi un reportaje creo que en concreto era sobre adolescentes LGTBI y tal pero me acuerdo que un tema que salía era que no sé en Valencia pero en Barcelona hay una comunidad china bastante importante entonces estos adolescentes habían nacido aquí pero me imagino que debe prevalecer ya no sé cómo va lo del Yus Soli no tenían nacionalidad española es muy fuerte o sea es que han nacido aquí no te digo ya que sean migrantes que tampoco y por ejemplo un tema no resuelto con el el Prusés y tal que yo esto con muchas amistades se me enfada cuando lo digo aquí no se ha querido modificar nunca las leyes electorales en Cataluña me refiero entonces o sea hay un montón de población que no podría votar en supuesto referéndum a mí me parece súper heavy esto porque es como que lo damos por sentado un poco lo de lo de los CIES yo creo que mucha gente ya está sensibilizada con que eso es una detención ilegal y punto no tiene ninguna justificación pero lo de claro los temas de extranjería son muy bestias porque es que de entrada te quita eres un ciudadano de segunda a un montón de efectos las leyes de extranjería son absolutamente brutales es algo sangrante pero además el tema de que hayan nacido aquí no significa que sean españoles tú te riges por tu ley lo que se llama ley natural que es de donde tú hayas nacido por tanto un estadounidense que nazca aquí de padre y madre estadounidense va a ser estadounidense lo mismo pasa con un chino o lo mismo pasa con cualquiera esto es una legislación que está en prácticamente todo el mundo otra cosa es que tú tengas que tu país tenga acuerdos de doble nacionalidad con algún país y tú puedas escoger si eres de padre o madre de un determinado país o que tus padres sean por ejemplo argentinos y tú puedas tener la doble nacionalidad no así pasa con marruecos marruecos no puedes tener la doble nacionalidad solamente puedes acceder a través de los medios ordinarios a ser español si acreditas tu residencia y tu trabajo aquí durante creo que recordar que ahora son 10 años además este tema de la inclusión se ha utilizado en contra es decir en vez de ser un tema sangrante por el hecho de la no exclusión el hecho de que tú no controles el idioma se ha utilizado como sistema o como argumento para impedirte la inclusión es decir si tú no controlas el idioma de un país como vas a ser nacional de un país entonces te hacen un control sobre qué control del idioma tienes y qué capacidad tienes de relacionarte con las instituciones claro porque no te relacionas de otra manera o sea justo se ha utilizado toda esta argumentación a la contra todo es evidentemente para la mayor discriminación se dan también situaciones ridículas yo me acuerdo un conocido mío uruguayo que me comentaba que tenían también que hacer una prueba de conocimiento de la lengua y les preguntaban unas cosas absurdas que yo algunas no las sabía como de supuesta cultura general pero era tipo yo qué sé el primer marido de Rocío Jurado como se llamaba cosas así ¿no? que dices pero qué chorrada además a una persona nosotros tenemos a Fátima que lleva aquí 20 años y había cosas que le preguntaban acerca del propio instrumento de la bandera y cosas que yo decía yo no tengo ni puñetera idea de eso ni lo voy a saber o sea lo tengo queridísimo la pobre mujer solo tuvo que aprender o sea estas perversidades claro es que soy muy poco patriota ya sabemos yo seguro que iba a suspender eso lo tengo claro de la ley esta que estamos comentando Jim de las leyes Jim Crow están súper vigentes y igual de sangrantes y eso eso metemos y a mí eso no me da ningún perdón y no perdón el tema de Nancy Fraser que duro es que ella en la página por si lo queréis subrayar en la página 102 el párrafo que ella que empieza en general pues lo tenéis ahí esto es spoiler esto es spoiler pero para que veáis que todos estos temas los va a trabajar Nancy Fraser a lo largo del capítulo dice son las agencias políticas sobre todo los estados las que proporcionan o niegan protección en la sociedad capitalista y son también los estados en buena medida los que codifican y hacen cumplir las jerarquías de estatus que distinguen a ciudadanos de súbditos nacionales de extranjeros trabajadores con derechos de intrusos dependientes construyendo sujetos explotables y expropiables al tiempo que distinguen unos de otros las prácticas estatales de la subjetivación política constituyen un requisito indispensable para la expansión del capital esto no es un error del sistema esto está montado así para poder tener a gente vulnerable a la que poder masacrar y chuparle la sangre y que el capitalismo sea más rentable esto no es una casualidad los CIEs no son una casualidad los muertos en el Mediterráneo no son una casualidad es el instrumento disciplinador para mantener a la gente en posición vulnerable y poder explotarla a mansalva sino de qué iban a vivir los prostíbulos de qué iban a vivir los tratantes de blancas de qué iban a vivir los explotadores de mano de obra indocumentada ¿vale? es parte es parte de la organización del sistema y el elemento y uno de los elementos disciplinadores Julián vamos a por el capítulo a por el texto una justificación ahí una justificación para la exclusión sistemática de los afroestadounidenses de la sociedad sureña fue que tal exclusión servía para proteger a la población negra un académico de comientos del siglo XX afirmó que de haberse permitido a los niños negros estudiar con los blancos hubiera significado someterlos constantemente a opiniones y sentimientos hostiles lo que habría conducido a una conciencia mórbida de la raza iban a sentir inferiores ¿sabes? esta ideología contribuyó al fortalecimiento del fanatismo racial en los estados sureños de los Estados Unidos todo esfuerzo tendiente a mejorar el estatus económico político o social de la raza negra era considerado prácticamente un ataque al orden social existente lo cual explica la inmensidad y virulencia de la discriminación racial en el sur lee el primer párrafo de qué pasó durante la guerra mundial ¿qué qué? el primer párrafo durante la segunda guerra mundial después de la segunda guerra mundial los afroestadounidenses comenzaron a desafiar con mayor frecuencia el sistema de segregación creían que habían ganado el derecho a ser tratados como ciudadanos de pleno derecho debido a su servicio militar y a los sacrificios debidas durante la contienda el movimiento de derechos civiles fue energizado por un número de sucesos incluyendo el ataque racista en 1946 al veterano de guerra Isaac Woddart de raza negra mientras vestía el uniforme del ejército de los Estados Unidos en 1948 el presidente Harry Truman emitió la orden ejecutiva en 1981 que eliminaba la segregación racial en las fuerzas armadas fijaos que contradictorio antes decíamos Wilson un progresista tremendamente racista y aquí tenemos a Truman que tira las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki pero es sensible a la discriminación racial a ver Jorge un comentario que yo quiero hacer es el siguiente la impresión que actualmente después de estar informado no solamente de esto sino de otras cosas descubres o te preguntas cómo es posible que Estados Unidos hasta los años 70 o 65 fuese digamos considerado el estado más ejemplar a seguir por todo el mundo porque era allí donde se conseguían toda la plenitud de los derechos humanos y yo me pregunto cómo es posible que sabiendo todo esto como se sabe se siga todavía teniendo ese sentimiento de que oh Estados Unidos el país donde la libertad triunfa la justicia etcétera o sea que tiene que haber habido toda una campaña muy bien montada por parte de ciertas personas o ciertas instituciones para contrarrestar la posible imagen que se puede tener de estar informado a no estarlo yo me acuerdo cuando era joven que América era eso paraíso lo que dice la canción y resulta que si analizas la adicionalidad te preguntas cómo es posible si es precisamente lo contrario tenía que ser la nación más rastrera de todos modos de todos modos Julián si pasar si metiéramos la misma lupa a los ingleses o a los franceses ibas a flipar en colores y a los italianos ni te digo por no venirnos más cerca y ver nuestra política colonial en África por ejemplo yo creo que cada cultura cada país tiene sus luces y sus sombras y cuando estamos haciendo esto no es mi espíritu hacer una enmienda a la totalidad de la cultura sino observar las barbaridades que cometieron los otros en nombre de la ley de la justicia y de la libertad para nosotros ver si somos capaces de tomar lección y ver nuestras meteduras de pata y nuestros errores porque limitarnos digamos limitarnos a criticar al dueño del imperio eso es fácil eso lo puede hacer cualquiera lo que es difícil lo creo yo y creo que es lo interesante es poder ver qué mirada nos devuelve de nosotros mismos esto que nos está escandalizando esto que nos está escandalizando en los norteamericanos norteamericanos norteamerica es un país inmenso con una gigantesca riqueza es probablemente el foco el centro comercial más grande es sin duda alguna el mercado más grande del mundo es sin duda alguna el centro de arte y de creación artística y científica más grande del mundo y al mismo tiempo es el lugar de explotación depredación y expropiación pues seguramente pues también pues más grande del mundo ¿no? bueno yo a mí me gustaría que fuéramos capaces de ver las cosas a imitar las cosas a emular que son muchas y las cosas malas que seamos capaces de 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 revertir la mirada sobre nosotros mismos y tratar de de darnos cuenta de todas las barbaridades que nosotros estamos haciendo en este mismo en este mismo momento en este mismo momento con nuestras poblaciones sojuzgadas expropiadas explotadas con nuestros inmigrantes maltratados con nuestro racismo con nuestra exclusión con el con la estigmatización que nosotros hacemos de la pobreza de la mujer pobre racializada en nuestra misma ciudad en nuestro mismo pueblo en nuestro bloque de viviendas ¿no? claro que las leyes de Jim Crow son terribles pero eso está ocurriendo en nuestra propia casa en nuestro patio en nuestro patio y eso es lo que creo yo que es el el ejercicio el ejercicio productivo ¿no? el ejercicio bueno para nosotros y para nuestro crecimiento como personas y como comunidad ¿no? lo otro pues sí pues mira Roma ¿no? acuérdate de la película de la vida de Brian ¿no? ¿qué nos han dado los romanos? ¿eh? ¿qué? ¿qué nos han dado los romanos? hombre pues muchas cosas y además y además te mataban te torturaban te tiraban por el barraco también te dieron el acueducto ¿no? todo eso ¿no? bueno pues con los americanos con los ingleses con los franceses con los italianos con los alemanes ¿no? mira si mira si se le pueden echar cosas en cara a los alemanes ¿no? y no por ello no vas a tomar notas de Humboldt de Goethe de Marx ¿no? hay tanto de que aprender bueno o del mismo Kelsen ¿no? del mismo Hans Kelsen hay tanto que aprender ¿no? que también está Smith ¿no? pues sí ¿qué le vamos a hacer? pero está morgentado ¿no? yo que sé hay tantas cosas de las que aprender en de inclusive de los que más de los que más daño nos hayan hecho que creo que este ejercicio merece merece la pena bueno y me da la impresión de que hemos llegado a las nueve Jorge pon la vista de galería que no nos vamos a despedir ahí con el texto eso mejor que nos veamos las caras bueno espero que os haya gustado esta presentación del siguiente capítulo ha estado muy bien muy bien me ha gustado ya veis que buena despedida Nancy tiene mucho que contarnos os voy a colgar todo este material en en el chat para que quienes queráis ir viendo cositas pues podáis aprovechar el verano ¿vale? que bien muy bien todo el verano por siempre gracias gracias a todos ha sido estupendo hasta septiembre buen verano a todas buenas vacaciones adiós 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 que pasáis buenas vacaciones igualmente Marín gracias 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 igualmente hoy da pena despedirse y todo me imagino que Jorge ya nos enviará vía Telegram cuando empezamos ¿no? sí porque no lo he escuchado bien pero supongo que nos tendrá en septiembre en septiembre retomamos lo que pasa es que empezaremos a mitad de septiembre cuando la gente haya vuelto de los pisos de playa ¿vale? que os conozco que no soltáis las chanclas hasta el 15 el viernes hay seminario del seminario intercaico no mañana mañana haremos el último de Marx y ya cerramos mañana sí Jorge ¿cómo? mañana sí mañana sí hacemos el último de Marx sí vale vale pues buenas vacaciones buenas vacaciones listo buenas vacaciones chicas adiós hasta mañana para los marxianos hasta mañana